Elsa Pataki y Bing Diesen no han perdido ni un minuto de su visita a España. Ambos han estado en Madrid para promocionar el estreno de su nueva película Fast and Furious Fight. Tras haber firmado pósters para los fans en un conocido centro comercial, los actores han salido a disfrutar de la noche madrileña. Elsa y Bing, junto con algunos amigos, fueron a cenar a un restaurante donde a la salida se pararon para hacerse fotos con los fans y curiosos. Pero lo cierto es que a la prensa poco. Elsa Pataki se ha mostrado bastante esquiva con los reporteros e incluso se esconde detrás de su compañero de reparto para evitar ser grabada. He venido con Bing. ¿Qué tal la semana? Muchas gracias. No te ha podido acompañar tu chico que estuvo hace dos semanas aquí. A ver, ¿sabes dónde está? Nos los ve mucho juntos. Y tras la cena decidieron desplazarse a un céntrico lugar de copas del que salieron a altas horas de la madrugada. Como no hemos obtenido declaraciones, no hemos podido evitar fijarnos en otros detalles. Uno. ¿Por qué Vin Diesel no para de repetir increíble cada vez que vea los medios? Será lo único que sabe decir. Ya podría enseñarle Elsa Pataki otro repertorio más amplio. Ya le vale. ¿Por qué Elsa y Vin hacen el mismo gesto típico de Giri levantando el pulgar? Él vale, pero ella es más de España cañí que otra cosa. Así que hasta aquí ha dado de sí el seguimiento de los IN-creíbles. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.